esto es un pequeño sunset desde aquí desde el cerro de la silla me paro y hago un alto aquí antes de llegar a la antena aquí viene Laina conmigo y lo que estamos viendo es como se ve desde aquí la puesta del sol van a ver algunas fotografías que estuve tomando así como también hace un frío tremendo lamentablemente nosotros no puedo compartir el frío y bueno eso es lo que nos toca el día de hoy aquí en esta pequeña aventura se los comparto para que lo puedan ver, disfrutar, reflexionar será unos pocos minutos lo que ustedes verán no será un video largo pero aquí lo tenemos toda la zona sur de Monterrey el cerro de las Mitras, Santa Catarina ahí está Cumbre, San Nicolás, Escobedo, García desde aquí se alcanza a ver por ejemplo un sapo es ese, se borró un poco pero bueno este es el sapo ahí está y luego la tía Chena y está hasta allá esa es la tía Chena el cerro más saltote hasta el fondo y si nos vamos hacia atrás toda la cordillera que hay allá y nada más la M de Chipinque el copete de las águilas y el pico norte hace falta unidad para allá no se les olvide de dar like, compartir y suscribirse soy Tommy Bedrán Rodríguez gracias 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 gracias